Un grupo de transportistas de la empresa Ballena que cubre la ruta Santa Rosa-Monsefú llegó a estar a sede de la Diterapol para denunciar al jefe de la comisaría de la Ciudad de las Flores, Jaime Sánchez Rioja, por el abuso que estaría cometiendo en la imposición injustificada de papeletas de tránsito. Jaime Sánchez Rioja, de la comisaría de Monsefú, por estos abusos que está cometiendo, los compañeros delitos de hostigamiento que este señor viene cometiendo desde hace muchísimo tiempo. El hombre del volante señaló que a diario los agentes de tránsito de la comisaría de Monsefú colocan un promedio de ocho papeletas por un monto que oscilan entre 400 y 500 nuevos soles. Comete abuso casi a diario, poniendo papeletas injustamente, un promedio de siete a ocho papeletas diarias. Hay papeletas de diferentes montos, de 400, 250, de 60 soles. No descartaron denunciar este abuso ante la Inspectoría de la Policía Nacional, ya que son diez los transportistas de esta empresa, afectados desde hace tres años debido a que aún no se resuelve el proceso judicial contra la comuna Chiclayana para resolver el pedido de permiso de operatividad. Nosotros vamos a la Inspectoría a interponer una denuncia contra este mal elemento. No, el caso está judicializado, todavía no hay sentencia, todavía el Poder Judicial no se pronuncia. Y como todavía no se pronuncia, hay una resolución de gerencia donde el gerente de tránsito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la parte resolutiva resuelve que la Municipalidad Provincial se abstenga de emitir pronunciamiento hasta que el Poder Judicial resuelva en definitiva. Asimismo, denunciaron que el terminal ubicado en el Distrito de Santa Rosa también sufren el mismo abuso por parte de los efectivos de tránsito de la Comisaría de esa jurisdicción. Gracias. 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 Gracias.